¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12. Les saluda con mucho gusto Marcos Medina. Es un privilegio que nos permite entrar hasta la comodidad de sus hogares. Hoy es jueves 19 de noviembre del año 2020 y tenemos mucha información preparada para usted. Gracias a quienes nos ven y nos escuchan a través de nuestra transmisión en simultáneo en redes sociales, ahí donde también nos deja sus comentarios y sugerencias. Pero además agradecemos a quienes visitan nuestro sitio web www.canal12.com.ni. Vamos de inmediato al detalle de nuestras noticias. Lo hacemos con el SOS, que están lanzando algunas alcaldías de administración opositora, en particular en el caso de Murra, por ejemplo, que es gobernada por el Partido Ciudadanos por la Libertad. Aseguran que las autoridades del gobierno de Nicaragua no han brindado ningún tipo de ayuda para los damnificados en las zonas. Las autoridades de Sinapred brillan por su ausencia en esas comunidades. La alcaldía tiene que buscar recursos propios para tratar de solventar y ayudar a las personas que resultaron afectadas por el huracán Iota. Veamos. El primer problema que yo he tenido, hermano, aquí en la comunicación del puente Salida Rosario. Primero me apoyó una máquina y ahora ya se aburrieron, seguro, y no me quisieron apoyar. La dificultad más tremenda que tenemos ahorita es los caminos, los caminos rudales. En las comunidades están aterradas, hay muchos revenidos. El Ventorral azotó duro las fincas, ¿verdad? En las fincas de café, los palos cajeron en el café, los vieneros aterraron las fincas de café, y tenemos por lo menos de Rosario a la comarca de Guano, completamente averillado, aterrado. Tenemos Santo Domingo, Cedrale, lo mismo. Tenemos paredes, tenemos arenales San Pablo abajo, unos 10 kilómetros que están trozados y no pasan ni moto ni nada. Y así sucesivamente fue una tragedia bien tremenda en este municipio. Alcalde, ¿cómo han hecho ustedes como alcaldía para enfrentar esta situación? Sabemos que han tenido recortes en las transferencias municipales. Sí, bueno, aquí lo que yo hice al inicio, el día 3, ¿verdad? Fue organizar lo que era un comité de prevención, ¿verdad? De estados naturales y enfocar a los líderes comarcales, pues es que hemos estado con comunicación. Ellos también se han dado a la tarea, ¿verdad? Apoyarme, ayudarme. Y todo el mundo no sabe por qué no tenemos presupuesto para la inversión, para atacar, ¿verdad? O para resolver cualquier emergencia. Y al actuar, pues, de nuestros líderes, porque están organizados, pues hemos logrado, y hemos logrado, ¿verdad? De estar haciendo las comunicaciones. En el día de hoy, todos me llaman. Tenemos a tierros alcaldes, tenemos viviendas que se las llevó el cine, el viento, tenemos casitas y de plástico también, ¿verdad? Que es precaria el asunto, entonces, todas esas demandas las tengo, los líderes comarcales yo. Y incluso, pues, despejando, cerca de una cantarilla que es de alto grueso, caminando parios, está tuve un muchacho averillado de la alcaldía municipal, después, gracias a Dios, pues, se le dio tratamiento y no pasó más. Y más que agradecerle a nuestro Dios, porque no teníamos vidas que lamentar sobre ese muchacho que fue golpeado por un trozo, ¿verdad? Que lo estábamos sacando, fue el colazo y, pero lo logramos rescatar al muchacho, pues, lo pasamos al centro, pues, lo atendieron, gracias, señor, y ya está regular. Ahora, alcalde, usted ha tenido apoyo del SINAPRED, ¿qué pasa con la policía, con los bomberos? ¿No le han ayudado o se han hecho presentes? Bueno, lo que hay que decirlo, sinceramente, quienes me han visitado a mí es el ejército. Y la policía que ha estado anuente, pues, a ayudarme a reguardar, ¿verdad? Lo que es el vehicular, ordenar, pues, eso. El resto brilla por la agencia. Bueno, la forma que yo necesitaría sería un fondo, ¿verdad? Para alquilar máquinas y despejar los caminos de las comunidades, ¿verdad? Yo sé que aquí hay maquinaria, ¿verdad? Que se rentan y tenían unos fondos para despejar la gran mayoría de las comunidades que están afectadas, ¿verdad? Para que siempre llegue la comunicación, porque estamos a la década de la cosecha cafetalera y necesitamos que estas comarcas, ¿verdad? Tengan su vida accesible para que metan sus vehículos y dan respuesta. Cómo no. Muchísimas gracias, alcalde, por su tiempo. Muy amable. Sí. Gracias, hermano. Gracias. En otras informaciones, nos trasladamos ahora hasta el sector del macizo de Peñas Blancas, ubicado en el departamento de Matagalpa. Ahí continúa la búsqueda de más personas que fueron afectadas por el deslave en ese sector del macizo de Peñas Blancas. Ayer culminaron las labores de rescate a altas horas de la noche. Hoy se reanudaron sin hasta el momento encontrar a más personas afectadas por esta tragedia. Veamos declaraciones de los pobladores que desde anoche permanecen en el sitio ayudando a buscar a estas personas y también brindándole consuelo a los familiares víctimas de esta situación. Realmente mal. ¿Cómo se dieron los vientos, la lluvia? Bueno, nosotros ahí mirábamos nosotros por medio de la televisión y mirábamos pues todo raro, todo raro. Hubo bastante deslizamientos por este sector. Hemos visto que habían árboles caídos. Sí, para este lado fue que nosotros mirábamos árboles caídos así por medio de la televisión. Lo único que mirábamos y venimos aquí pues porque claramente era nosotros, somos familia de él. Lo dio lástima estar viendo todas las tragedias y no visitarlo. ¿Qué eran ustedes? Nosotros éramos amigos, amigos éramos y también están otras, unas mujeres aquí que eran familias, eran, no sé, unos muchachos. Cuéntenme cómo, cómo han tomado esta noticia trágica, las familias. No puedo. ¿Qué ha sido lo más difícil de este día? La muerte, la familia. Perdí mi hijo y mi nuera y nietos. ¿Cómo se enteró de la muerte? Algo duro para mí. Perder mi familia. ¿Ya los cuerpos lo encontraron? Sí, faltaban como dos. No supe si los hallaron, sí. Me llevaron para la Dalia. ¿Qué le manifestaron a las autoridades? ¿Qué le dijeron los miembros de la Policía Nacional o de la Defensa Civil? No, yo no anduve allí. Nosotros corrimos para otro lugar porque los iba siguiendo la tormenta a nosotros. No anduve allí donde estaba la policía. No anduve allí donde estaba la policía. ¿Ya sabían que era una zona de alto riesgo en este sector? Sí, las noticias estaban ya. ¿Él es hermano? Voy a hablar de mi hijo. ¿Cuál es su nombre, madre? Marta Lorena Valdizón Sánchez. Muchas gracias. ¿Su nombre, caballero? Yo soy Norland Benjamín Otero Valdizón. ¿Su familiar? ¿El nombre es su familiar? ¿Perdón? ¿El nombre de su familiar? Juan Nor Otero Valdizón es mi hermano y él tiene seis hijos, o sea, cinco o seis hijos, más una nieta que ellos pues totalmente fallecieron. Por lo tanto, de los siete, quedaron dos pendientes a buscarse en búsqueda, están pendientes de búsqueda. ¿Qué ha sido lo más difícil de este día? Lo más difícil de este día es poder encontrar a mi hermano y todos los que están desaparecidos. Es un dolor internamente. Eso lo mueve a uno. Y eso es lo más difícil de mi vida. ¿Ya conocían que era una zona de alto riesgo en este sector? Sí, ya se manejaba que era una zona de alto riesgo y, por lo tanto, pues, surgió lo que surgió. En las últimas 24 horas cayeron 250 milímetros, que significa que todos esos suelos están saturados totalmente y que el estar ahí riesga más a las personas que están ahí. Por lo tanto, todas las autoridades de la parte social nos están apoyando en la evacuación de todo ese personal y asegurarse que no quede ni el mínimo de personal en esa zona. Ok. Muchas gracias. Ok. Esa era la decoración de... Su nombre completo... Yaqueline Blandón, directora de Cruz Roja Nicaragüense, filial Matagalpa. Cuéntenme cuál fue la labor que realizaron el día de hoy para toda esa ciudadanía que estuvo pendiente de este deslizamiento. Nosotros, pues, prácticamente con la brigada que andamos, andábamos tratando de ponernos a la orden con la población, con la comunidad, ¿verdad? Y las familias que estaban en esta situación. Estamos dando nada más un acompañamiento porque ya nosotros, pues, prácticamente el trabajo ya lo ha realizado, ¿verdad? Lo que son las brigadas que estaban, ¿verdad? Ya en búsqueda y rescate. ¿Cuántos miembros de Cruz Roja participaron? Andamos una brigada de ocho donde andamos dando, pues, prácticamente nuestro apoyo en el área psicosocial y en la parte de búsqueda y rescate. Pero, como le digo, ya nosotros, pues, ya el trabajo ya estaba realizado cuando nosotros veníamos. Prácticamente hicieron todo el trabajo del rescate de las autoridades. Las autoridades, me imagino que pueden ellos aclarar, pues, el trabajo que han realizado. Nosotros solamente andamos dando un acompañamiento ahorita. Muy bien, es la situación que se está viviendo en el macizo de Peñas Blancas. Desde la noche de ayer se continuaron las búsquedas. Se interrumpió debido a que ya había cansancio en el equipo de socorro y no tuvieron, pues, ninguna respuesta, ninguna situación positiva a lo largo de todas esas horas de trabajo. Hoy se reanudaron, puesto que se están buscando a más personas que fueron afectadas por este deslave provocado por las fuertes lluvias del huracán Iota sobre el territorio nicaragüense. Y, justamente, hablando sobre condiciones climáticas, la Fuerza Naval del Ejército de Nicaragua ha emitido una nota de prensa en relación a los arpes en el litoral Caribe de nuestro país. Según la Fuerza Naval, ya se están autorizando la emisión de los arpes a todas las embarcaciones, tanto pequeñas embarcaciones como turismo, artesanales y dueños de empresas pesqueras, así como turoperadoras. Ya se han restituido los arpes en esa zona del litoral Caribe nicaragüense, según ha dicho el Ejército de Nicaragua. Y las lluvias continuarán en las próximas horas debido a una onda tropical que también estaría afectando el territorio nicaragüense. Así lo pronostican los expertos del Centro Humboldt. Veamos. Son las condiciones climáticas para hoy, 19 de noviembre. Desde el Centro Humboldt les damos a conocer este pronóstico del tiempo. Siempre dando monitoreo en relación al comportamiento nacional, como también en el trópico. Se mantiene siempre una probabilidad de un 10% que en los próximos días se puede estar generando una depresión tropical sobre la zona del área de entre Panamá, Costa Rica y Nicaragua. Una onda tropical sigue su circulación hacia el Caribe de Centroamérica y otra onda tropical está adelante de las antillas menores. Ya hay otra desaparecido totalmente, saliendo de lo que serían sus efectos sobre el Salvador. Y durante lo que es el transcurso de este día, se sigue el monitoreo de este sistema de baja presión, que es el que tiene la posibilidad de un 10% de formación ciclónica y que lo estamos monitoreando para este fin de semana. Mientras tanto, en el mapa sinótico encontramos tres ondas tropicales que siguen circulando, una atrás de las antillas menores y dos adelante de las antillas menores y el sistema de baja presión localizada cerca de Panamá y un frente frío que sigue avanzando sobre el territorio del Golfo de Honduras. Mientras tanto, para el día 20 de noviembre, mantenemos siempre la circulación de este sistema de baja presión que se mantiene en movimiento en las zonas de Panamá y Costa Rica. La onda tropical sigue circulando hacia el Caribe de Centroamérica, principalmente Nicaragua y Honduras. Otra onda tropical sigue avanzando sobre las zonas del Caribe y otra onda tropical está atrás de las antillas menores y un canal de baja presión débil que viene atrás también en el Atlántico. Aquí tenemos el frente frío que sigue circulando de la zona de la península Yucatán hacia Cuba. Mientras tanto, la onda tropical número 46 estará ingresando al territorio nacional para más tardar el día 21, del 20 a 21, estará ingresando generando unas condiciones de lluvia. El sistema de baja presión se mantiene también muy cerca de la Panamá y Costa Rica, tomando posición en relación a poderse formar una posible presión tropical. Tenemos otra onda tropical que está circulando hacia el sureste, otra onda tropical que está llegando a las antillas menores y el canal de baja presión que se mantiene circulando siempre hacia las antillas menores y el frente frío. Para el día 22, la onda tropical número 46 está saliendo. Tenemos un sistema de baja presión también que estará un canal de baja presión que estará generándonos lluvia también en las zonas del Caribe noreste. El sistema de baja presión sigue manteniéndose en la misma posición y circula la otra onda tropical que sería la 47 acercándose hacia el territorio de Centroamérica y otra onda tropical que ya está delante de las antillas menores y el canal de baja presión. Estas son las imágenes actuales. Bastante despejado el territorio durante el transcurso de esta mañana exceptuando el sureste de Nicaragua que mantiene algunas posibilidades de precipitaciones ligeras y heladas debido a este efecto de este sistema de baja presión y se espera que para las 2 de la tarde en adelante tengamos posibilidades de lluvia fuerte en las zonas del Caribe, desde el Caribe noreste hacia el Caribe sur, algunas zonas del centro del territorio principalmente en la zona del Triángulo Minero, el Ayote, Mueyelos Bueyes, en las zonas de Juigalpa, Nueva Guinea, San Carlos y algunas lluvias esporádicas ligeras y aisladas en las zonas de Estelí, León, Chinandega, Managua para en horas de la tarde. En relación a las temperaturas, las temperaturas máximas para la zona de Occidente 30 grados centígrados, 26 grados centígrados, Ocotal y Madrid, Estelí, Matagalpa, Ginoteca de 24 grados centígrados, Managua de 28, Ginotepe 26, Rivas 27, en las zonas de Huaco hacia San Carlos de 27 a 29 grados centígrados, Mueyelos Bueyes, 26 grados centígrados, Bluefield 27, Caraguala 27, Bilby 27, Triángulo Minero, promedio de 26 a 29 grados centígrados. En relación a los vientos, existen posibilidades que desde la zona de Somoto hacia la zona del área de Huaco hasta Mueyelos Bueyes tengamos ráfagas de viento superiores a 38 kilómetros por hora que se pueden estar presentando repentinamente. Recomendamos siempre tener cuidado con estas posibles lluvias que podrían incrementar aún todavía los caudales de los ríos, aunque aunque estén disminuyendo, estas lluvias se mantienen con posibilidades de incremento debido a que podamos tener pues algunos efectos que puedan afectarnos durante el transcurso de este día. Desde el Centro Jumbo les habló Agustín Moreira. Muy buenos días. Muy bien, hay que estar preparados para estas lluvias que continuarían en el territorio nacional producto de la onda tropical número 46 que estaría manteniendo las condiciones de precipitaciones en el territorio. Así que mucha precaución para las personas que viven en sitios que pueden ser vulnerables, principalmente en el contexto en el que está viviendo nuestro país. Hoy fue dejado en libertad el asesino de un opositor en la ciudad de Estelí. A esta víctima le costó su vida solo por gritar Viva Nicaragua Libre. Así le informaron abogados de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos. Los detalles se los tenemos al volver de esta pausa comercial. Estamos de regreso con mucha más información para usted acá en Noticias 12. Tal y como se lo mencionábamos previo a la pausa comercial, el responsable de la muerte de un joven opositor en el departamento de Estelí. Hablamos de Jorge Rugama, la víctima. El asesino de esta persona fue liberado esta mañana. Así lo determinó un juez de la localidad. Lo contradictorio de este caso es que se declaró culpable y en la misma sentencia también se declara la orden de libertad. Veamos los detalles de este caso que estuvo a cargo de la Comisión Permanente de los Derechos Humanos. Escucharemos al abogado Eber de este grupo de abogados. Veamos. Estamos en el periodo judicial central de Estelí en un día triste para doña Luisa, para la justicia de Nicaragua. Una vez más el poder judicial está en un fallo ridículo, un fallo irrisorio, un fallo, una burla para doña Luisa y el ritmo de que Abner Pineda, el cual nosotros con acusadores particulares demostramos que había sido autor del delito de asesinato, hoy el juez dicta la sentencia donde otorga un año de prisión por el delito de homicidio imprudente, a su vez suspende la ejecución de la pena y ordena la inmediata libertad de este señor Abner Quinearrizo, militante del Frente Sandinista y trabajador de la Alcaldía de Nicaragua. Nosotros como CFDH vamos a apelar de esta sentencia que repito, la consideramos ridícula y un día negro para la justicia de Nicaragua. Aquí estoy con la mamá de Abner la cual quiere expresar unas palabras. Bueno, yo como madre de Jorge Luis yo no me gusta lo que está haciendo. Yo sé que eso es culpa del juez que sentenció la libertad. Pero yo sé muy bien que a él no le hacen nada, pero yo sé que tengo la fe en Dios, que Dios es el que va a hacer la justicia. Después de eso yo sé que el gobierno es la gente que necesita los asesinos. porque la gente a la gente buena es la que él tiene castigada, pero a la gente maleanta no. Yo les digo que a él le den un carnet y que le den una que le den un algo pues para que él lo identifique como un gran asesino para que siga matando más gente. Porque sinceramente todo lo que él dijeron aquí los testigos eso es muy mentira porque mi hijo no llegó donde él estaba. Yo como madre no me quedo tranquila y no sé. bien y cabe mencionar que esta persona que fue condenada y liberada al mismo tiempo por la justicia nicaragüense es un simpatizante afín al partido de gobierno en el departamento de Estelí y rememorando un poco esta situación y este crimen fue el pasado 19 de julio de este año cuando la víctima ahora que descansa en paz por supuesto gritó viva nicaragua libre a una caravana de simpatizantes del gobierno fue entonces cuando la persona acusada y ahora dejada en libertad que le disparó y posteriormente le provocó la muerte a este opositor vamos a estar dándole seguimiento a los detalles que podrían haber tras este caso vamos a retomar ahora el tema de la situación de emergencia que vive nuestro país la Cruz Roja nicaragüense ha emitido su reporte en cuanto a los incidentes que provocó el huracán Iota además anuncian una colecta de víveres para las personas que resultaron damnificadas Cruz Roja nicaragüense hace llamado urgente para ayudar a los refugiados del huracán Iota quienes tienen múltiples necesidades es por eso que el próximo sábado 21 de noviembre realizarán un teleablatón en las instalaciones de Cruz Roja Belmonte permítanme dirigirme a toda la población nicaragüense a todos los países especialmente a los empresarios a los intelectuales a nuestros estudiantes al hombre de la calle para decirles que este es el momento en que nosotros necesitamos ayudar a todos nuestros hermanos que fueron afectados por estos dos huracanes el ETA y el EIota la región del Atlántico tanto sur como norte desde las afectaciones que tenemos en infraestructura de la población hay gente que perdió todo completamente y no solo eso perdió también los medios para poder subsistir después de esto el objetivo también de esta conferencia de prensa es poder hacer el lanzamiento de forma oficial de un teleablatón humanitario que estaremos desarrollando el próximo sábado 21 de noviembre en las instalaciones de la sede nacional como saben ya lo decía el presidente Gutiérrez producto del impacto del huracán ETA y ahora del impacto del huracán ETA las afectaciones son mayormente todos estamos informados de las consecuencias que estos provocaron particularmente en la región Caribe Norte pero también afectando algunas ciudades del norte en algunos municipios en Quinotega y también en la parte del pacífico Rivas Tola ocho módulos que son localidades donde también como institución de primera respuesta coordinado con el sistema nacional de prevención y respuesta de desastres hemos estado presentes evacuando a muchísimas familias ahí entonces el próximo sábado vamos a tener un teleablatón a beneficio de nuestros hermanos y hermanas afectados por el huracán ETA y OTA el 21 de noviembre el lugar va a ser acá en nuestra sede nacional kilómetro 7 sur reparto Belmonte queremos este teleablatón que nos permita seguir promoviendo nuestro blog que es movilizar el poder de la humanidad queremos que nos ayuden a ayudar a toda la población ese llamado que ha sido el doctor Gutiérrez en general a toda la sociedad para noticias 12 Castalia Zapata y también hay otras alternativas con la cual la ciudadanía puede identificarse y también dejar sus donativos para las personas afectadas por este potente huracán en el Caribe Norte y también zonas de la región central de nuestro país tal es el caso de Visión Mundial por ejemplo que estima 2 millones de personas de nicaragüenses que fueron afectadas producto de esta situación de emergencia veamos los detalles los fuertes fenómenos naturales que azotaron Nicaragua los últimos 15 días generaron afectación en al menos 2 millones de habitantes expone el organismo Visión Mundial por Visión Nicaragua como una organización de ayuda humanitaria siempre está interesado en apoyar a las familias de nuestro país en este caso con estas dos emergencias continuas el huracán Eta y el huracán Iota pues tenemos 2 millones de personas que fueron afectadas por huracanes y 100 mil personas que tienen afectación directa entonces nosotros somos una organización enfocada en la niñez consideramos que con el apoyo de todas las personas de nuestro país podemos contribuir a ese bienestar de la niñez entonces en eso consiste en apoyar a las familias como una primera respuesta en brindarle las condiciones de alimentación habituallamiento porque sabemos que están fuera de sus casas muchos perdieron sus casas tenemos datos de 10 mil viviendas afectadas por lo menos entonces que en esa situación de albergue ellos puedan tener ese habituallamiento y alimentación por tal razón realizan una recolecta de bienes y dinero para ser distribuidos en las áreas donde se presenten más necesidades nosotros tenemos varias maneras de hacerlo una es a través de cuentas bancarias donde pueden hacer su depósito en efectivo este depósito va directo a las familias para la compra de habituallamiento lo que llamamos kits de higiene kits de higiene recordemos también que estamos dentro de la pandemia de COVID-19 entonces el kit de higiene también incluye aspectos de mascarilla alcohol para la prevención y otra forma de apoyar es también trayendo sus donativos directamente aquí a la oficina de World Vision aquí en Bolonia aquí tenemos personas que están haciendo esta recepción y tenemos un grupo de voluntarios nosotros trabajamos con un amplio grupo de voluntarios que son los que apoyan en la selección ordenar estas donaciones para después llevarla a los más necesitados Marcos Medina Noticias 12 y también se realizó el sepelio de las víctimas mortales luego de ser arrastrados por unas corrientes de un río en la zona de Carazo veamos con fuertes corrientes fueron sepultados los miembros de una familia que perdieron la vida en la comunidad La Piñuela departamento de Carazo empezó a llover y a llover y estaban dormidos los agarró dormidos el rey se los llevó el papa salvó a una nada más y dos que murieron los dos más chiquitos fallecieron este es el último niño y las autoridades están allá la casa arrasó las lluvias el lunes a qué hora como eso de la una de la noche allá para amanecer martes cómo se llamaba el niño Oscar David de cinco años de cinco años y dónde lo encontraron ustedes ahorita lo encontramos ahí de donde se llevó la casa pues todo al lado bajo en unos chervas oh y lo encontraron sí ustedes lo encontraron sí yo lo encontré lo van a enterrar ahorita sí lo vamos a enterrar pero no llevamos caja pues para él no tenemos caja no hay caja no hay caja no hay caja para él cómo se llama la mamá falleció o está no ella está viva Fátima Rodríguez Fátima Francisca Rodríguez el otro apellido y el papá el papá del niño Oscar Danilo Esteumañas Mora ¿Cómo se llamaba la persona que llevan ustedes en este caud? Luz ¿Cómo? Luz Luz ¿Cuánta gente tenía la señora? ¿Ya era una persona adulta? ¿En la comunidad de La Piñuela? ¿Conocen cómo fue que perdió la vida la señora? Pasó la corriente y se la metió a la ciudad ¿Usted fue a mirar de ella? Sí El registro oficial del gobierno sitúa en 16 la cifra preliminar de víctimas por el paso de Iota por territorio nicaragüense Marcos Medina Noticias 12 En otras informaciones un preso político ha tenido que ser trasladado de emergencia a un hospital capitalino así lo relataron familiares de esta persona Veamos Bueno Buenos días mi nombre es María Mercedes Alemán yo soy la mamá de Brian Kessler Alemán un preso político que está preso en el sistema de la modelo desde 14 del mes de agosto y yo quería consultar esto verdad que el día de ayer mi hijo estuvo en el hospital en el hospital alemán el proceso que yo me di cuenta que estaba ahí él yo me fui directamente a ver la situación de su salud y cuando yo llegué ahí en el hospital llegué llegué y en ese momento anduve preguntando por él verdad porque como madre tenemos que preguntar en el hospital ahí para emergencia donde está mi hijo y me dijeron que no me daban ninguna información luego le pregunté a unos oficiales del sistema y tampoco me dieron información de mi hijo no me dijeron nada que es lo que tenía ni nada entonces yo traté de lograr a ver a mi hijo pero ya casi cuando al final cuando él ya se iba y me trataron realmente me humillaron como ellos quisieron porque en el momento que yo quería ver a mi hijo había una guardia que lo tapaba y no me dejaban y no me dejaban verlo me tenían que decir que me retirara definitivamente bueno el problema que está pasando mi hijo verdad en las circunstancias que yo iba a verlo a la visita él ya me había dicho que le dio un preinfarto que lo sacaron solo afuera y que le pusieron una pastilla debajo de la lengua y yo le dije ¿por qué te pusieron eso? si vos no apareces de eso y ahora el transcurso que él ha tenido también es que está padeciendo del azúcar y tiene problema de la gastritis que él vomita la sangre y echa sangre por las narices también tiene tres fallas verdad de salud yo necesito que saquen a mi hijo verdad que la Cruz Roja venga a ver a todos esos presos políticos que tienen muchas enfermedades y creemos verdad y tenemos que todos los presos políticos salgan libres no me dieron ninguna información solo me alejaban yo como les digo ni los médicos ni ellos me dijeron nada o sea que yo no sé nada de mi hijo sobre su salud solo sé que él ha estado en mal estado de su enfermedad ¿cuánto tiempo tiene de estar presos? ya tiene tres meses va sobre los cuatro meses ¿de qué lo acusan? a mi hijo lo acusan de narco como siempre el gobierno siempre lo han acusado de todos a todos ellos así los ponen y eso no es verdad mi hijo siempre ha trabajado en una caponera hasta ha sido panadero de todo ha trabajado mi hijo gracias al señor ¿por qué crees que lo acusó? porque realmente mi hijo es un preso político y porque él siempre ha luchado su voz ha levantado que Nicaragua va a ser libre y que Nicaragua no es de Daniel Ortega y por eso más a mi hijo lo han ejecutado y como le han dado en toda esta cosa el transporte centroamericano de carga se encuentra semi paralizado debido a los efectos del huracán Iota sobre la región aunque no hay un cierre total de operaciones en el transporte de carga las afectaciones generadas por los huracanes han frenado el tránsito de mercancías en el Istmo centroamericano transporte de carga podríamos decir que está como semi paralizado no por problemas de autoridades sino por los desastres que estamos viviendo que primero nos resultó el ETA ahora es el Lota y realmente ayer la situación aquí entre San Pedro Sul las Honduras que son lugares ahí bien complicados ahí la zona de Choloma Villanueva Yojoa son situaciones que son fáciles de inundarse en esos lugares de Honduras ahí se pierde la carretera cuando hay inundación obviamente se suspende el tránsito de las mercancías aunque ya estén despachados indican que en el caso particular de Nicaragua las rutas hacia el Caribe están intransitables y solamente se reporta un camión a quien le cayó un árbol y en el mero Nicaragua a un camión le cayó un árbol ya precisamente entonces sí hay afectaciones en todo el territorio por eso le digo hay afectaciones a medios de transporte pero bueno estas son situaciones que no se pueden medir ya hay un camión de 8 toneladas que le cayó un camión encima y que ahí no hay nada más que hacer que un daño que se da por la situación que se está viviendo como también tenemos otros reportes de otros camiones iguales en Centroamérica no tenemos muertos ni heridos creo que hemos aprendido con tantas situaciones que hemos vivido con tantas cosas que pasan los transportistas más bien felicitar a los conductores que han tenido el cuido necesario no se han arriesgado a pesar de que algunos medios estuvieron inundados pero todavía no hubo vidas humanas que lamentar y ya para este otro ya no se dio lo mismo que se dio en el ETA que algunos vehículos se nos habían inundado en este otro ya no se nos inundaron vehículos pero al menos pues ya vamos aprendiendo a superar estas crisis Marcos Medina Noticias 12 y hay varios trabajadores de Maquilas que se encuentran afectados producto de la situación de emergencia que está viviendo nuestro país de hecho han tenido que hacer acuerdos con sus empleadores para no afectarlos en su salario veamos con la situación del huracán ETA se llevó verdad se dejó en vulnerabilidad podríamos decirlo algunas empresas de zona franca entre esta verdad el movimiento de mujeres Marilena Cuadra hace un monitoreo responsable de la zona franca que son los sectores más vulnerables con los que trabajamos y que tiene presencia en San Marcos en Mazatepe y en Rivas en este momento pues han suspendido verdad hasta cierto punto las labores de los trabajadores a raíz de la situación de ETA porque la materia prima de ellos viene específicamente de la planta de Honduras y sabemos que Honduras con el paso del huracán ETA se vio sumamente afectado y en este momento verdad estamos pasando con la situación del IOTA que es el huracán que acaba de afectar grandemente Nicaragua verdad afectando la región del Caribe siempre pues hay un estado de vulneración de los derechos recordemos que estamos ante una crisis en este momento verdad que se requiere ayuda humanitaria para este sector del Caribe y pues en algún momento se ven afectadas las zonas francas verdad recordemos que esto del huracán no solo conlleva una crisis que las familias nicaragüenses necesitan apoyo verdad por la situación que se está pasando sino también que se viene a generar una situación donde los precios de los productos también van a subir y los sectores más vulnerados en este sentido pues son los sectores de zona franca donde se tienen los salarios más bajos nosotros como Movimiento de Mujeres Marilena Cuadra seguimos haciendo verde este monitoreo hasta el día de hoy tenemos 17 mil desempleos en el sector de la zona franca y pues se espera que en el transcurso de que vayan pasando los meses va a ir verdad en aumento lamentablemente esto conlleva que hasta un 50% un 50% verdad son despedidos hombres y mujeres sin embargo las mayormente afectadas son las mujeres verdad porque siempre son las que están pendientes del cuido de los niños que son las que están pendientes del cuido de la casa y si bien es cierto en la región del pacífico en el caso del huracán Iota no tuvo las grandes secuelas o las grandes afectaciones de alguna u otra manera afectaron verdad las familias nicaragüenses porque prácticamente todo Nicaragua se vio inundada por el paso del huracán bien y tras el impacto del huracán Iota sobre el territorio nacional también hay secuelas en términos psicológicos principalmente de las personas que estuvieron viviendo estas situaciones de emergencia veamos todas las personas que han sufrido durante el huracán Iota van a tener diferentes dificultades psicológicas dijo el psicólogo Oscar Pérez van a tener diferentes dificultades a nivel psicológico claramente se pueden ver episodios de inseguridad por lo que ha sucedido y por las posibles consecuencias que esto ha acarreado vienen a la mente diferentes imágenes digamos recuerdos que pueden estar afectando en el momento en que la persona ha vivido esto claramente nos sentimos desorientados en los albergues porque quizás no conocemos a quien puede ayudarnos vivimos también la ansiedad o posiblemente un duelo duelo en el marco material por haber perdido una casa por haber perdido en este sentido algo que ha sido muy valioso para nosotros pero también el marco personal que tiene que ver con algún familiar alguna persona querida por esa ausencia o por esa pérdida durante el desastre Pérez insta a tener en cuenta una rutina en el día a día para establecerse qué hacer en dichos lugares donde se encuentran refugiados y claramente es importante tener en cuenta que en el lugar donde estamos también hay personas que nos pueden ayudar personas encargadas en los albergues incluso pues tampoco perder de vista la parte religiosa o la parte espiritual que es muy importante y esto implica también el hecho de tener un poquito de seguridad en que realmente pues contamos con algo de apoyo con algo de ayuda usualmente nos genera mucha ansiedad el hecho de tomar decisiones en un momento tan crítico como estos pero cualquier decisión importante que nosotros vayamos a tomar debe estar encaminado por un ambiente lo más tranquilo posible o por lo menos nosotros debemos de estar con nuestras emociones reguladas es importante un ejercicio de respiración profunda en este caso antes de tomar cualquier decisión o un evento de ansiedad pues respirar tres veces ¿verdad? y en este cada una de las veces respira profundamente durante cinco segundos manteniendo el aire y sacándolo exhalándolo durante todo el tiempo que sea necesario hasta que no tengamos Noticias 12 Darlen Tellez Hacemos una nueva pausa comercial al regresar un equipo del canal de televisión Notimab TV fue agredido por funcionarios sandinistas mientras daban cobertura a un sepelio de una de las víctimas del deslave en el macizo de Peñas Blancas los detalles al volver Estamos de regreso con más información un equipo de periodistas del canal Notimab TV fue agredido por funcionarios de la alcaldía del FSLN en Matagalpa ellos brindaban cobertura al sepelio de una de las víctimas del deslave ocurrido en el macizo de Peñas Blancas no hubo justificación de parte de estos funcionarios quienes además de agredirlos y verbalmente también en actitud prepotente los intentaron sacar del cementerio que es completamente público veamos la denuncia de estos colegas Exabel ¿qué fue lo que pasó? venís llegando traes plástico ahí en la mano ¿qué pasó? andábamos dando cobertura a lo de el tierro de tres personas de los que ¿cómo se llama? que fallecieron en Peña Blanca y este cuando íbamos a buscar la entrevista con el padre de la muchacha fallecida este se nos acercaron una mujer y un tipo el hombre grabando la mujer le arrebató el celular a mi compañera y este y gritándonos que respetáramos el luto ajeno nosotros dijimos que solo andábamos haciendo nuestro trabajo que si no podía regresar el teléfono entonces vino la mujer arremetió contra mí me golpeó la cara me botó los lentes y quiso arrebatarme la cámara mientras el otro tipo estaba grabando entonces mi compañera Flor vino ella le dijo a la mujer que por qué estaba golpeando si nosotros no queríamos no estábamos haciendo nada malo que respetara que nosotros andábamos trabajando y entonces vino la la tipa también a ella le golpeó la boca y nos dijo que nos iba a dar el teléfono pero que nos saliéramos del cementerio entonces nosotros la seguimos y ahí nos iban tratando de nuevo forcejeo con Flor le volvió a golpear la cara y a mí en dos ocasiones me golpeó en esta parte de acá me botó los lentes quiso quitarme la cámara de la mano me arrancó el plástico con el que andábamos protegiendo la cámara por la lluvia pero bueno yo no solté la cámara en ningún momento y el otro tipo estaba supuestamente grabando bueno cuando salimos del cementerio ella nos regresó pues el teléfono nosotros regresamos a hacer más entrevistas intentar entrevistar a las familias de los fallecidos y nos dimos cuenta que andaban dos tipos más uno con un machete y después preguntamos y nos dijeron que eran trabajadores de la alcaldía ¿de cuál alcaldía? de ahí de San Ramón ¿qué pasó Flor? contanos pues en el momento que nosotros nos dirigíamos a hacer nuestro trabajo estábamos conversando con el primo de la fallecida entonces él nos dijo que nos dirigiéramos hacia su tío el esposo de doña Juana mamá de la persona de la señora que falleció la muchacha en eso vino nos persiguieron tres personas trabajadoras de la alcaldía ¿de San Ramón? de ahí de San Ramón y en eso pues la mujer nos empezó a insultar pero nosotros hicimos caso omiso de eso en eso se le tiró encima primero a mi compañero a Israel lo golpeó después se me tiró encima a mí y me arrebató el celular entonces yo le dije dame mi teléfono nosotros andamos haciendo nuestro trabajo los que no respetan son ustedes porque ustedes nos están insultando y todavía nos quitan el teléfono entonces dice te voy a quebrar la cámara entonces yo le dije eso no lo hagas porque es nuestro equipo de trabajo entonces en eso se le tiró a Israel y le quitó el plástico que andamos protegiendo la cámara de la lluvia y me tiró un golpe no sé pues si se ve me tiró un golpe en la boca puño cerrado y después me empujó y después me volvió a golpear que fue que me rejuñó esta parte del dedo esta parte de la mano y entonces eso me dice te voy a te voy a con una gran palabra bien fea dígala te voy a cachimpear me dice te voy a cachimpear vení me dice entonces me agarró de aquí entonces exa el ponder le dijo que a mí no me tocar y el hombre la huchaba es un gordito le ataba una camisanera y empezó a ofendernos y a decir que el canal 48 que hasta mal informado está porque nosotros trabajamos directamente para Notimat el 48 es una marca de película y empezó a ofendernos y empezó a ofendernos que Notimat nos pagaba miles de pesos para andar haciendo ahí respetando a la gente cuando la población nos siguió para protegernos de cierta manera porque nos estaban agrediendo y otro de la alcaldía andaba una bota blanca tenía un machete en la mano y nos intimidaba nos quedaba viendo para que nosotros pues nos alejáramos del lugar sin embargo volvimos a entrar y continuamos grabando y pidiendo entrevistas y volví a hablar con la mamá de la afectada que nos dio datos completos ánimo nuestra total condena por supuesto a esta cobarde agresión hacia este equipo de prensa de Notimat TV en el ejercicio de sus funciones y rechazamos por supuesto la actitud arrogante de estos funcionarios vamos a cambiar de tema los bomberos también brindaron atención de emergencia durante el temporal lluvioso que afectó nuestro país en particular en la ciudad capital veamos el detalle de los servicios prestados el mérito cuerpo bombero de Managua conjunto con cuerpo bombero unificado en Nicaragua pues se brindaron atenciones más o menos alrededor de 20 22 eso solo incluye pues la Managua la parte del cuerpo bombero de Managua como tal dentro de las atenciones pues más que caída de árbol sobre algunas viviendas que se tuvieron que ir a despejar vías y algunas paredes pues también que estuvieron a punto de colapso pues ahí se hicieron evocaciones algunas personas igual pues los cortocircuitos porque sabemos de que cuando hay demasiado viento hay una cantidad de agua pues la parte eléctrica tiende a dar problemas a veces tenemos algunos cables mal empalmados en nuestras viviendas el producto del movimiento de los vientos eso influye también dentro de las viviendas que puedan dar este problema en este caso cortocircuito gracias a Dios pues la parte siempre de las emergencias comunes pues bajaron un poco el caso de los accidentes de tránsito pues no tuvimos gran cantidad de accidentes dentro de las emergencias médicas igual pues entonces lo que más se dio pues y con respecto al huracán pues fue la parte de lo que son las caídas de árboles y los cortocircuitos ¿En qué barrios más que no están los lugares? Los lugares en el caso del distrito 2 de Managua hablamos de los barrios como Cristo del Rosario Linda Vista La Brisa aquí al lado de San Sebastián y al lado de la Arracachaca que son los lugares pues que hay gran cantidad de árboles y que muchos árboles por ser tan viejos y entonces lógicamente la gran cantidad de agua les socavó las raíces y muchos de ellos hicieron colapso ¿Con cuántos medios o equipos que tuvieron disponible? Tuvimos disponible con alrededor de 8 medios y un total de 62 bomberos ¿Realmente la población acabó las autoridades que tuvieron la ciudad? La verdad que sí porque al final lo que menos tuvimos fue incidentes de personas que hayan perdido la vida en este sector de lo que es Managua eso significa que todas las medias preventivas que nosotros hemos venido dictando de un inicio ellos la han acatado y entonces esa ha sido la ventaja pues de que no tuvimos pérdidas humanas que lamentarnos a continuación les presentamos nuestro segmento hoy en la historia El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se conmemora anualmente el 25 de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación la convocatoria fue iniciada por el Movimiento Feminista Latinoamericano en 1981 en conmemoración a la fecha en la que fueron asesinadas en 1960 las tres hermanas Mirabal en República Dominicana entre las claves para luchar contra la violencia hacia la mujer y avanzar en la prevención está la educación y una respuesta educada de la justicia que evite la impunidad hasta aquí nuestras informaciones a usted gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12 será hasta la próxima si Dios así nos lo permite una muy buena tarde para todos gracias gracias